Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes ciento noventa. Radio TV punto MX presenta a callar y a escuchar que me exclando va a empezar Buenas tardes un día más de Mezclando hoy es viernes y nuestro cuerpo nos sabe. No señores tenemos cabina llena por fin tenemos hoy con nosotros a Yesenia. Ya van a conocer a Yes. Bravo. Ya dejó de ser teléfono y ahora ya dejó de estar más allá. Ya no soy virtual. Ya no es virtual y sí señores sí traemos el cabello de color azul. Sí. Tal cual lo 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 platicamos el programa pasado porque estamos apoyando a Franco pues se fueron las pulseras eh. Así es cochilito lleno. Eso y más. Cabecitas azules. Cabecitas azules tal cual lo prometimos entonces vamos a estar posteando en nuestra red social todo lo que pasó la entrega de este dinero a Franco pues el previo a este programa donde ahí nos ven este. Ahí les vamos a tener el detrás de cámaras porque. El detrás de cámara ya saben que si no saben nuestras redes ya saben que si no saben nuestras redes sociales. Primero tienen tache y en segunda se las va a recordar César. Así es Facebook Mexclando México y en Twitter arroba Mexclando. Ahí van a ver la producción y todo porque aparte a mí me mira. Uy. No muchas gracias a la señora Celia. Celia. Celia que está allá afuera por ahí. Que ella hizo estas maravillas. Peinado y maquillaje. Peinado maquillaje y a todos también. Pero verás que sí fue maravilla eh. Sí. Dijo resaltó resaltó esa belleza. Es que hablan acá. Aparte ya se vieron cuenta acá miren. Para que nos puedan echar un ojito. Para que sepan lo que está pasando dentro de cabina. Y pues ya tenemos saludos desde Cuautla muchachos. Saludos hasta Cuautla y todos los que están viendo escríbanos en este momento en las redes sociales. Aquí los atendemos como no. Aquí leemos todo. Pues estamos todavía iniciando esta nueva etapa de Mezclando segunda temporada. Estamos como eh pues destapando poco a poco lo que va a ir sucediendo en este programa y que nos agarra el verano. Ya nos llegó. Nos llegaron las vacaciones. Nos agarraron el calor. Los calores. Nos agarraron los calores y como llegaron los calores vamos a presentar una sección nueva que justo tiene que ver con esto. Tenemos dos. Dos. Hoy les hacemos dos. Dos secciones nuevas. Vamos a la primera sección. Terminar. Empecemos por el principio y terminamos con el final. Con el final. Exacto. Así nos gusta a nosotros. Vamos a a platicar sobre justo vacaciones. ¿A dónde ir? Obviamente a posibilidades de los de feños. Claro. Aparte es un lugar rico. Lugares ricos. No, a gustito, calorcito. Muy rico. Shortcito, ya después Yesenia nos va a decir acá, ¿no? Vamos a entrar. ¿Qué hacer ahí? ¿Qué hacer allá? ¿Qué no hacer? Uy. Vamos a entrar este en calor. Vamos a conocer también a Gabriel Hernández que está reporteando para Mexclando. Así es. Le decimos el donde o que lo vean primero. Que lo vean. Que lo vean. Vamos a ver el video. Vamos a un cortecito, vamos a ver a Gabriel Hernández con Escápate con Gaby. Nueva sección aquí en Mexclando. Sí, sí cumplimos mamá Daisy. Aquí estábamos azules. Hola amigos de Mexclando. Estamos en el mero corazón de Acapulco. Aquí a mis espaldas está la catedral de Acapulco. Con un estilo de mediterráneo. ¿Qué más puede ser? Miren, la catedral tiene un estilo morisco y bizantino. Qué curioso, ¿no? La catedral de Nuestra Señora de la Soledad tiene 115 años. ¡Qué impresionante! Nos vemos en el próximo video aquí en Escápate con Gaby. Seguimos Mexclando. Regresamos. Qué rico. Muy rico. ¿Dónde fue? Vacaciones en Acapulco, Gabriel Hernández. Qué rico. Vacacionando con Gaby, más cápate con Gaby. Aparte es que, bueno, la mayoría conoce Acapulco. A mí me sigue encantando. O sea, si es un lugar que el calorcito rico. ¿Te enamoras de Acapulco? Está chulo. O sea, aparte de de antrito, ¿no? Hay de todo. Hay pa' turistear a gustito, hay pa' conocer, que el clavadito, que el gringuito, que el clavadito. La comidita. Que el marisquito. No, estar caminando en la noche. En la noche caminar en la costera. Así no, riquísimo. No, riquísimo. Que te avientas por el bungee, todas estas actividades que tienen, esta. La banana. La banana. Andar 20 y brinca en la banana. Es de Acapulco, ¿no? ¿Van de? Actividades muy de Acapulco. Muy de Acapulco. Muy, muy clásicas. Típicas, ¿no? Para chute y estas cosas. Y queda perfecto para vacaciones. Iniciando temporada, ¿no? Y es algo muy económico, ¿eh? O sea, realmente estás cerca de la ciudad, eh, sí es algo, un, un lugar. ¿Qué te haces? ¿Tres horas? Como cuatro horas. ¿Tres horas? Sí, tranquilo. Es algo económico. Hay, hay. A cuarenta pesos el parachute. A cuarenta, cuarenta pesos. Hay como hoteles para todos presupuestos, comida para todos presupuestos, o sea, está padre. Ahí va mi choro, no basura en la playa, por favor. No, no la ensucien. Yo siempre hago mi choro. Entonces. Acá, estamos de reacomodación, porque ya vieron acá. También anda de azul, mis. Sí, también. Todos, todos. Peliazul. Pero bueno, Gaby nos va a estar dando estos tips para cuando vayan. Justo cuando estábamos produciendo este video, las personas que lo vieron, eh, la, la cápsula, era así como, la catedral de Acapulco. ¿A poco tienen acá? Exacto. Ay, es que se va a la iglesia. Pero, no, no, no. Pero no conocen ni siquiera que existe una catedral. No es el nombre de un hotel. Ah, sí, sí. ¿Cuál es el nombre de un hotel? Yo no conozco ese hotel, no me he hospedado ahí. Sí, sí, sí. ¿Me he llegado? Estoy incluido. Algo así. Entonces, Gaby nos va a estar dando como estos tips de, sí, por supuesto, Acapulco es fiesta y es, pero, tiene otra cara que Gaby nos va a estar. Qué sufrida, Gaby, eh. Qué, qué. Pobrecita. Pues va a estar sufriendo desde Acapulco. Alguien del video sale con lente y toque la. Sí, qué bárbara. Sí. Yo también puedo ir. Qué bárbara. Deberíamos irnos a hacer reportajes para allá. Pues ya está. Sí, ya les dije, ya les dije, vámonos, cada semana hacer un reportaje de algún lugar. Si no quieren. Estaría rico. Patrocinios al cincuenta. ¿Quién tiene un hotel, un avión o lo que sea? Marca los teléfonos que aparecen en pantalla. Por favor. Pero bueno, ya también en pantalla estamos viendo a Fernanda. Sí. Hola, Fer. Chula, Ana Fer. Que nos trae también información de vacaciones. Pues sí, hoy yo les traigo la información sobre si ustedes viajan a Guadalajara o viajan a cualquier lugar. En este caso yo les traigo la información o el turismo para que cuando se vayan al parque metropolitano conozcan bien sobre esto. Ya sé. A que no le notan que ya viene de Guadalajara. No, 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 no se notó nada. Un ratito se le notó. ¿Te divertiste? Sí, mucho. ¿Lo recomiendas? Sí, yo sí lo recomiendo. Vamos a ver la cápsula y nos sigues contando. No, 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 no. Hola, soy Fer y estoy en vacaciones. Hoy me encuentran el parque metropolitano de Guadalajara. Es uno de los parques más grandes de toda la zona metropolitana. Ven, vamos a comparte la visita. Estamos junto al Centro Scotiabank, además cuenta con canchas, multibusos, una cancha de fútbol rentable y una cancha de tenis. ¿Sabías que este parque se inauguró el 14 de febrero en el 455 aniversario de la ciudad de Guadalajara? Estoy en un área de juego donde tú puedes jugar y divertirte todo lo que quieras, el tiempo que tú quieras. Este parque es público, no necesitas pagar nada. ¡Seguimos mezclando! ¡Regresamos! ¡Regresamos! Pagas, por ejemplo, la renta de la cancha de fútbol y eso sí lo pagas, pero el acceso al parque no. No, eso no. Y aparte los domingos también es una extensión de la vida recreativa en Guadalajara. Muy padre. ¿A que tú tampoco eres de Guadalajara? No. 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 Ahí son las tortas ahogadas que nos cobrieron. Sí, allí nos deleitaron con tortas ahogadas buenísimas. ¿Cuánto se inauguró este parque pez? El 14 de febrero en el 455 aniversario de nuestra ciudad de Guadalajara. O sea, ¿qué es? Ahí está el dato, es conmemorativo, está el dato cultural para que, pues, si viajan a Guadalajara, lleven a los sobrinos o, generalmente los sobrinos, siempre lo hemos dicho aquí, buscan a los tíos, ¿no? Y el tío es así como que, ¿a dónde lo llevo? Al cine o a la plaza o algo, al comer hamburguesas. Y se lo lleven a hacer ejercicio. Y se lo lleven a hacer hamburguesas. Exactamente, a hacer hamburguesas. Se ejercitan, se divierten, ¿no? Sí, se ejercitan, se divierten y, pues, se la pasan muy padre. Por todos lados hay juegos en cada, además, si llevan papás o eso, también hay gym para que se ejerciten y nada. O sea, hay actividades para todo. ¿Es? Para todo. Está bonito, ¿no? Porque, no, eso está padre porque en familia, pues, pueden convivir unas vacaciones padres, o sea. Los niños con lo que les gusta. Un lugar es increíble. Exacto. O sea, cada uno con su actividad. Está magnífico, ya. Padrísimo. Bueno, bonito y barato, Fer. Además, si no tienes bici o, y si sabes andar, ahí también puedes rentar una bici. O sea. ¿Cuál protección? O sea, puedes llegar de vacaciones sin tu bici y llegas ahí y la rentas. Porque, aparte, está bastante grande. Sí. ¿No? Porque ahí puede estar de cuatro personas, de tres personas, te puedes rentar como tú. Ah, la bici. Ah, la bici. Esas son padres. Esas son padrísimas. Hasta atrás y le pedalean. Claro. ¿Para qué? O sea, ya. El de adelante sacando los pulmones. Y el de atrás no. Y el de atrás así. Y el de atrás así. Y aparte. Me estoy cansando, papá. No, y aparte adelante como que tienes niños chiquitos y no saben andar, aparte adelante tienen como doce cientos para que sientes a tus niños y en caso de que no sepan. Una canasta, ¿no? Y pues al chamaco. Ay, loco. Agárrate de donde puedas porque te va a dar duro. ¿Uno, mero Guadalajara está? Sí. ¿Esto? En la zona metropolitana de Guadalajara. En Zapopan. En Zapopan. Ah, en Zapopan. ¿Ustedes no son ellas? Es Zapopan, pero se le llama la zona metropolitana de Guadalajara. Es como algo extraño, pero sí está en el municipio de Zapopan. Ok. Perfecto. Mira, chulo Fer. Así que nos vas a estar trayendo recomendaciones para los niños, para las familias buenas, bonitas y baratas. Sí. Claro. Para que conozcan a Guadalajara de donde se llama. Que ni se le nota, ¿no? No, no. Pues muy bien. Fer nos va a estar compartiendo sus vacaciones. Nos vamos a ir. Bienvenida Fer al equipo de Mexicano. Gracias Fer. Nos vamos a estar yendo de vacaciones con Fer. Pues muchísimas gracias Fer. Pues a ver si en una de esas nos llevan, ¿no? A ver si nos llevan. Mejor, pues que nos llevan. Cuando nos llevan. Cuando quieran. Ándele. Ahora que estás por acá, ¿qué nos vas a traer? Recomendaciones de la ciudad o qué? De, a lo mejor de Six Flags o de cosas culturales que están aquí. Pero ya. Vamos, ya trae su plan. Ya trae su plan. Una chica de Guadalajara en el DF. Imagínate. ¿Qué haría una chiquita de Guadalajara? Ándale. ¿Qué no haría? Es que eso, eso está. Es que además eso está padre porque es también invitar a los amigos que nos están oyendo. Todos vengan para acá. Aquí también. Exacto. Y también con los niños, ¿no? Que también aquí hay cosas que hacer. Hay un chorro de. Muchísimas. Muchísimas. Los domingos ahí en los paseos dominicales. Muévete en bici. Exacto, muévete en bici. Hay curso de verano para que aprendan a andar en bici los chiquitos. Totalmente gratis. O sea, está. Aquí también hay. Aquí también. En nuestra red social ahí está el reportaje de Muévete en bici para que sepan qué es lo que pueden hacer y qué no. Y qué no hacer. Ah, bueno. Eso sí, no lo sé. Eso sí, yo no sé. Pura, pura vacación. Pura vacación. Estamos empezando verano. Se vale. Está rico. Se vale, se vale. Se vale que, que, pues nos vayamos de vacaciones. Pues ya vamos. Entre Gaby y Fer nos van a estar aquí pasando la vacación mientras nosotros aquí en DF. Aquí. Bueno, pero nos la pasamos también increíble aquí también, ¿no? Por supuesto, también. Más adelante tenemos el reportaje que viene. Está buenísimo. Buenísimo. Bueno, a ver qué tal. Buenísimo que viene. Pues muchísimas gracias Fer. Esperamos tu, tu cápsula para el próximo viernes y todas las temporadas de vacaciones vamos a tener vacacionando con Fer justamente dando este tipo de tips. Así es. No, y si en redes sociales alguien quiere conocer algo específico de Guadalajara, pues ahí nos escribe y nosotros mandamos a Fer. Y Fer nos podrá decir. También si quieren conocer algo aquí y quieren ver, mándenme ahí en las redes y yo me avanzo y ya. Ahora sí. Se sacrifica. Pues que estamos haciendo publicidad para nuestras secciones, entonces. A nosotros. Póngale si se van. Pues también si tienen. No, no, no. Pues sí, así es. Si nos quieren ver ahora con el cabello morado, pues ustedes. Ahí vamos. Póngalos en las redes sociales. Es la hora de las complacencias. Sí, o sea. No, no, no hay broma. Si le quieren hablar usted al novio, márquenle. Si se quiere conciliar con la novia, márquenos. Márquenos. Márquenle porque no podemos ayudarle en eso. Bueno, así es. ¿Quién es vacacionista? Ah. Ah. Ah, verdad. Ay, que era hace tiempo, César. Eso me dijo. Férez de las mías. No, yo no me puedo quejar, sí vacaciono. A todo mi tiempo suena, Fer. Claro. No en temporadas vacacionales, pero sí, constantemente, por ahí ya les he estado compartiendo mis vacaciones. No, ya lo tenemos que dejar ya aquí mismo. No, nos pasa cuentones. Pues mira que Jess viene muy bronceada. Sí, eh. También es de para vacación, ¿no? No se queda trance que las vacaciones. Lo tenías que decir, lo tenías que decir. Y las vacaciones apenas está empezando este fin, entonces. Me fui a trabajar. Ah, ok. Yo también me voy a trabajar. Viaje laboral, ¿no? Viaje laboral. Pero, ¿qué es lo más común en las vacaciones? Turistiar. ¿Turistiar? Eso. ¿A dónde te gusta? Echar la flojera, ¿no? Está rico, se vale. Perdón, Fer. Yo te voy a decir una cosa. Yo en mis vacaciones, la verdad es que sí me tomo por lo menos un día. De echar en flojera. O sea. Eso que ni se vale. Exacto. Cama. Se vale también. ¿No? Uno. Uno. Uno, uno, uno. No, no, no. Tampoco, no. No, 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 no. Un día, súper vale. Sí. ¿No? O sea, sí de comer porquerita en media y que no se quiere bañar uno. Ay, a gusto. A gusto. Y también para... ¿A dónde turisteas o qué te gusta turistear? Ah, y además, para toda mujer que todo el mundo conoce, a toda la mujer le gusta ir a comprar. Ah, shopping. ¿Ves? Qué has que ser mujeres. Que has que ser mujeres. La vacación de shopping. Que. Te amo. Fueo. 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 Fueoia. Fueo. 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 Planejo ¿Será por Guadalajara? ¿Será? Algo, algo Pero bueno, los destinos turísticos Más comunes son Playa y bosque O sea, siempre buscamos como fuera de las ciudades Fuera de las, sí Sin embargo, sí tienen que ver Por ejemplo, turistial, como dice Fer Los alrededores, los pueblos Las ciudades Las ciudades coloniales Un ruellito tranquilo Las ciudades coloniales También jalan mucho Los pueblos mágicos Yo estoy como en mi tarea de conocer la mayor cantidad de pueblos mágicos Ahí voy Te sacrificas Me sacrifico No los he contado ¿Cuántos son, César? Tenía el número Cero Casi doscientos Casi doscientos pueblos rincados Pero ese número se está moviendo porque cada vez son como más Sí, cada vez van En la temporada que fui a San Luis Potosí, a Gilitla Que es Pueblo Mágico ya Justo apenas estaba haciendo Pueblo Mágico Y estaban como haciendo toda esta modificación Porque sí le meten lana Para que el pueblo Tenga capacidad de resistir el turismo El turismo Las temporadas fuertes Claro Hay que adaptarlo, obviamente Exactamente A que llegue mucho extranjero Te encuentras ahí mucho extranjero Cuando yo fui, ejemplo, a Gilitla No había hoteles ¿A dónde te quedaste? Pues En la banqueta En la banqueta No, hay hoteles Casa de campaña De una capacidad muy pequeña Sí Como hostales Justo habían abierto Como hostales Habían abierto uno ya Un hotel de cadena Que era así como que Uah, la maravilla del pueblo ¿No? Pero, bueno O sea, ese tipo de pueblos A mí me encanta Más que irme a A playa Por ejemplo Sí A mí también A mí también ya O sea Está muy padre la playa Pero en temporada baja Exacto Es que esa es otra cosa Justo eso ¿No? O sea De pronto sales Y te vas A los mismos lugares Que toda la gente va Y dices Llegas a encontrarte Al vecino Al que no saludas Durante todo el año En tu ¿No? Ahí te tiraron la playa Te topas Tenerla en la playa Ahora sí Ya la voy a saludar Oiga bien Tenía usted bien guardado Dígalo Pero entonces es eso Que de pronto Si te encuentras Mucha gente Y Sí, como dices Es de vacaciones En todo Y luego Acapulco Y todos los lugares Como Guadalajara Aguascalientes Que también es hermoso Aguascalientes Es una maravilla Una maravilla Es que los disfrutas En temporada vacacional Porque como son ciudades Se Se Que dan vacías Se despejan No hay tanto movimiento Y aparte Entonces tú como turismo Bueno Lo disfrutas Claro Lo disfrutas Igual por ejemplo Venir a DF En temporada vacacional Se disfruta Es una maravilla No, no vengan No, no vengan Porque el tráfico Es para tus manos Porque apenas descansamos Porque apenas descansamos Tantito No, exacto Por ejemplo O sea, todos se van A otro A distintas partes Y está padre Para uno quedarse Y explorar tu ciudad Así a lo que da O sea, no vengan No, vengan Y chequen la ciudad Porque está increíble Nosotros les decimos A dónde ir A dónde A veces es mejor Irse a los pueblos Ahí Que solamente Quedarte en la playa Y disfrutar Que es lo más común Siempre Exacto Es mejor Y aprendes Y te das un baño De cultura Que falta Nos hace demasiado No, y aparte Todos bien preocupados Por conocer Europa Ayota No, yo quiero conocer Conozcan primero México Y ya después Van a ir Y México Señores Sí ¿Sabes qué pasa? Sí O sea, todo es nuestro sueño Apúntalo Apúntalo por ahí No, es nuestro sueño A conocer Europa Es hermoso Me queda claro Sí, claro Pero aquí también Tenemos lugares divinos Obviamente no los puedo comparar Porque definitivamente no Son diferentes Cada quien tiene su Pero sí le compiten No los comparas Pero sí compiten Claro Por supuesto que compiten En el ranking de lugares Que sí tienes que visitar Y nosotros que tenemos La fortuna de ser mexicanos De estar aquí No conocemos No conocemos Bueno, no conocemos ni el DF Dime quién Dime quién se ha tomado Sábados Ir a museo De dedicarse Obviamente nosotros Pero somos contados Los chavos O las personas Que decidimos un domingo Ir a un museo Así es Las plazas llenas Los restaurantes Los centros comerciales Todo está lleno Y los museos Exacto Vacíos Vacíos Hay que arros a la tarea De conocer México De disfrutarlo De verdad Su gastronomía Su gente es bellísima Ir a los pueblos Y conocer a la gente De ahí Es divino Yo siempre lo he dicho Con esas personas Es maravilloso Si vas a los pueblos Tienes que comer en la calle Señores La señora Ahí está En las tiendas Las enchiladas Las enchiladas Las gorditas Que es típico de la región Eso come Te guste o no te guste Dicen que Cuando vas a un lugar Tienes que conocer La iglesia Y el mercado Y el mercado Claro Otra vez Y siempre lo repito Pero esto si es bien importante No regaten artesanías Por favor Ay no 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 La artesanía mexicana No se regatea No se regatea No hay manera De que las personas Que están ahí Con sus manos Dejando sus ojos Su vida Su imaginación Su creatividad Ahí lleguemos Ah déjenme lo más barato Es lo menos Y vamos a otros lugares Y no nos importa Pagar carísimo Te traigo Te traigo cinco pesos ¿Les sirven? Sí Eso no vale la pena Así que por favor No regaten Y cuiden Cuiden todo lo que tenemos Pues yo quiero agradecer Alejandra Monge Muchísimas gracias Por tus comentarios En las redes sociales En Facebook Por supuesto Estamos apoyando A Franco Y qué bueno Que tú también Lo estés apoyando Gracias por tus comentarios Y pues sí Que se unan más medios Y más gente Nosotros Si quieren seguir Adelante Tenemos toda la posibilidad De canalizar Ese donativo Por Franco Eso me gustó Yo quiero presumir Que Fernanda De Guadalajara Se unió a la A la campaña Y trajo su donativo De Guadalajara Nos trajo Ah Se envió sus pulseras Gracias Y seguimos Hay gente Que está muy interesada En dar donativos Así que eso está increíble Que se sumen Y se sumen Y se sumen Si seguimos así Bueno Franco De Navidad Tendrá su chaleco Que eso estaría maravilloso Estaría maravilloso Exacto Y pues muchísimas gracias Fer por estar El día de hoy Con nosotros Pero ahora Vamos a otra cápsula Por este lado Al Roy Portaje Vámonos Que pues vamos a verlo Y regresamos Y lo comentamos Me encuentro en la entrada Del Museo del Carmen Antiguamente El convento De los Carmelitas Descalzos En este convento Me contaron Que se encontraron Unas momias Acompáñenme a verlas Este colegio Fue construido Por los Carmelitas Descalzos En 1616 Con la finalidad De preparar A sus sacerdotes La arquitectura De este edificio Se destaca Por su sencillez Y armonía Sus fuentes Joyas de Talavera Poblana Eran punto de encuentro De sus expresiones Artísticas El patio De los estudiantes Cuenta con amplias Y tranquilas dimensiones Y con un pozo Que no sé ustedes Pero a mí Me recuerda Al de una película El miedo Se está dando Una explicación De lo que fueron Los Carmelitos Descalzos Aquí En el ex convento El diseño El diseño Y las obras Estuvieron a cargo De un personaje Fascinante Fray Andrés De San Miguel Un joven marinero Quien se dice Ofreció su vida A la Virgen del Carmen Durante un naufragio Cerca de Cuba Andrés Sobrevivió Y tomó el hábito Y tomó el hábito carmelita En la Nueva España En lugar de estudiar Teología Y profesar Como sacerdote Estudió Arquitectura Ingeniería Hidráulica Botánica Y carpintería Historias tan asombrosas Como estas Hay de sobra Aquí en el colegio Hasta hay una historia Relacionada Con Santa Claus ¿Pueden creerlo? Siguiendo aquí Con el recorrido A ver Qué más nos encontramos Vamos a pasar A un patio Y posteriormente Vamos a ver A las novedades Los frailes Que habitaban El colegio Tenían una vida Bastante austera Y dura Que se aliviaba Un poco Con el tiempo Que pasaban En la huerta Tras haber terminado De cenar Las celdas Son lo que conocemos Como habitaciones Las cuales Solo contenían Un camastro De madera Una mesa Y un cajón Donde guardaban Sus pertenencias Muy poco ¿No? El colegio Contaba también Con un anticoro Una tribuna Un huerto Y un auditorio Estoy a punto De entrar aquí Donde están las momias Se siente una tensión Impresionante De hecho es un ojito Para que vean De qué hablo Son 12 cadáveres Son 12 cadáveres Nomificados De personajes No identificados Que probablemente Se trate de benefactores O frailes Del colegio Carmelita Con esto Queda comprobado Que en México Se viven Experiencias De película Están fuertes ¿Verdad? Pues vengan aquí Al Museo del Carmen Sobre Avenida Revolución Cerca del Metro Miguel Ángel de Quevedo Y sigamos mezclando México Seguimos mezclando Regresamos Miedo Pues cómo lo ven Porque andas sacando A mis tías Yo no te di permiso Papi No Me hagas eso Me van Me van a venir A jalar en la noche Sabes que no hay que ir A Guanajuato Para conocer a las momias Exactamente No pues vayan a mi casa No necesitas Chulas Un besote de las tías de cara Con todo respeto Con todo respeto Oye Esto está aquí en el DF Está en el DF Está en el DF ¿Ven lo que les digo? Es súper increíble ¿En dónde está? Aparte Bueno, bonito y barato Como le gusta mezclando Y si se pone en buzos Gratis O sea, qué mejor ¿Qué días? Los domingos El horario es de martes a domingo Ok De 10 de la mañana A 5 de la tarde ¿En dónde está? Sobre Avenida Revolución Y este Muy cerquita de Miguel Ángel de Quevedo Del metro Pasando la iglesia ¿No? Pasando la iglesia Pasando la iglesia De esos que te salvan Para de esos Exacto, sí Muy cerquita de por ahí Te voy a sacar Ay, ya no hay respeto Todo nuestro respeto para ellos Pero qué bonito hablar Pero por ahí está la iglesia Pero por ahí está el este Era un ex convento Bueno, es un ex convento Lo hicieron museo Ok Pero este Eso está muy increíble Porque está justo exacto Como lo dejaron los frailes De los carmelitas Los carmelitas Exactamente Los carmelitas descalzos Está intacto Las habitaciones Bueno, las celdas Se llaman celdas ahí Están intactas Los muebles que tienen ahí Todo está Las fuentes Las fuentes Están todas hechas De Talavera Poblana Wow O sea, es una cosa impresionante Lo pueden ver en el reportaje ¿Cuánto cuesta la entrada? La entrada cuesta 45 pesos Y si van los domingos es gratis Así que llévense a toda la familia Y llévense a la abuelita Para mantener eso Está bello Está precioso Bueno, mira Dice ahorita Roy 45 pesos ¿Cuánto te cuesta? Y hablando con lo que tú decías hace rato Carla Que nos gusta irnos a Europa Y ver Sí, sí, sí ¿Cuánto te cuesta en Europa? Uf Entrar a un museo O sea, pagas hasta 30 euros ¿No? Y aquí 45 pesos Y los domingos gratis Y los domingos gratis Y además No, y nos duele pagarlo ¿No? Nos duele pagarlo Eso es lo Ay Cuenta y cinco por ir a ver a tu familia Bueno Ah, bueno Le sacas foto Ya ¿No? Haces un mural Si les duele pagarlo Vayan los domingos Es gratis Exacto Pero no dejen de ir Que bueno Al final O sea, ese dinero que ustedes pagan O sea, se va para el mantenimiento De ese mismo lugar Entonces De alguna manera es como tu aportación Por visitar lugares hermosos Claro Te echas un baño Cinco pesos Por ejemplo Por ejemplo, los carmelitas ¿Quién los concebía siquiera aquí en México? ¿No? Ajá Todo, todo como que hacen bromas De, ay, las carmelitas descalzos Pero nadie, o sea, nadie O sea No, pero sí existen Sí, sí, sí Por supuesto Pero, o sea, te empapas Del tema de, o sea, de, o sea, de lo que como vivieron ¿Qué hacían? Porque, o sea, su vida era muy, muy, muy dura Y muy, este, austera Yo creo que el requisito era no ser claustrofóbico Porque Yo creo Con su celda No, bueno, eso es, eso es para todos los trailers y mojas O sea, si están en túneles Ya ves en la celda, luego hacen túneles De cincuenta por cincuenta, ¿no? Son de austrofóbicos Que la gente no Tenía que salir a respirar Sí Tenía una ventanita y no se han manchado Pues uno, mire, no quiere respirar Pues así viven los frailes Oye, ¿cuántas momias hay aproximadamente? Hay quince Quince momias Sí Oye, hay más que en Guanajuato Ahí está, no vaya a Guanajuato Oye, ¿es de serio? Son doce Son doce, ajá, exacto Y fueron encontradas ahí O sea Y aparte ves en dónde las encontraron Lo pasas ahí en el portal Exacto, exacto O sea, ves dónde las encontraron Y la, o sea, la rescataron de ahí de donde estaban Fueron los zapatistas los que las sacaron de ahí Y al momento de construir De convertirlo en museo Fue que se dieron cuenta que estaban ahí Y pues, la verdad, no se sabe ni Ni quiénes son Ni quiénes son Se sospecha que son frailes de ahí del lugar O benefactores que, este, que ayudaban al, este, ajá Que decidieron estar ahí Pero No da miedo No da miedo Porque después como que de saber su historia y todo No te da miedo Pero sí se siente una, una Una vibra Una vibra Así que tú dices Ay, no manches No te da miedo, no te da miedo Pero me encanta su cápsula Que puso al aro Que puso a la momia Que puso Pero no da miedo No da miedo Se encontró ahí el pozo del aro Pero no da miedo El pozo del aro Le salió Ah, no Y quienes que vayan Me revivió la momia Pero No, vayan Porque está, la verdad, increíble Y como dice Yesenia Cuarenta y cinco pesos Los gastas en otra cosa Y aquí Una cajetilla de cigarros Una cajetilla de cigarros Exactamente Que eso Y aquí Te nutres Te llenas de este De cultura Te diviertes La pasas increíble ¿Por qué no? Y pues Qué mejor que Invertirlo en En estos tipos de este De lugares De lugares Y que lo sigan dando El mismo mantenimiento Para tenerlos muy padres Para el público Preservarlos, ¿no? Esa bien que es invertir En otras cosillas ¿Verdad? Es genial En otras En otras, sí Después del museo Después del museo Después del museo Y yo te quito el susto De la momia Que Puedes seguir ¿Cuánto se te va a subir el mago? Puedes seguir la Puedes seguir la vacación ¿No? Puedes seguir la vacación Pues como siempre Nos encanta la sección De Roy Muchas gracias Roy Chulo Pues siguenos mandando Cada semana Claro Claro Ahora que estamos de vacaciones A ver a dónde Te vas metiendo A ver a dónde se va Van a ver el próximo Va a estar buenísimo A ver qué tanto mezcla A ver qué tanto mezcla Ah, ¿verdad? Se te da Se te da Que no me gusta andar De vago yo No, como siempre Nos encantó el Roy Portaje Muy buena opción señores Desde gratis Desde cero pesos Desde gratis Pero también las redes sociales Hoy están como muy Están muy activos ¿Por qué? Sí, Alejandro Foster Nos dice que prefiere ir a la playa Llévame, ¿no, Alex? Te pongo bronceador, Alex Digo, no me encanta Pero tampoco me peleo O sea, si me invitas Si me dicen Vamos a Acapulco Pues vamos a Acapulco Pues nos sacrificamos Nos sacrificamos Nos sacrificamos No, es que aparte ¿Sabes qué? Esto es mercadotecnia Esto es mercadotecnia O sea, yo te tengo que ir a poner Bronceador Y hay que estudiar Cómo se comportan En la vacación Y investigar Todo Sí, esto es parte de la chamba Además la playa también es mágica Sí, tiene los hoyos La playa tiene los hoyos Yo no soy Los amaneceres en la playa Oye, ¿la playita afrodisiaca o no? Sí Sí, ¿no? Sí Es que es entre calorcito Entre fantasía sexual Exacto Entre adrenalina ¿No? Claro La playa es parte justo Su magia es esa ¿No? Esa es lo que iba No raspa O sea, yo no soy fan Como de la vacación O sea, hay gente de vacaciones A la playa En temporada de vacaciones Pero definitivamente Es un destino Como para que Dios nos instruya Sí Claro Por favor ¿Por qué? Para llevar el albahaca Para llevar Además Y además puedes comer Muy bien Todo un buen plato de mariscos Mariscos ¿No? Oye, Alex Que toma nota, Alex ¿Eh? ¿A ti que te gusta la playa? Que le guste ir a la playa Sí, sí, sí Escucha el conseguín Ya sabes Pues él ya nos sigue en redes sociales Pero nuestro canal de YouTube Se postean todos Nuestros programas Llávate la albahaca Si no lo alcanzaste a apuntar El ajo Que te hagan los camarones Al mojo de ajo Al mojo de No, no, no Porque creamos que las almejas Y todo esto era el plus Los camarones están nivel medio Pero el camarón con ajo No, pero con ajo Al mojo de ajo O sea, esa noche es en Alex ¿Cómo te explico? Esa noche sí es en Alex Y que le echen albahaca Que no comí Me vale que no comí Tú échale Que lo necesite mi idiota Antes de entrar a tu sección Yo quiero ver si se ve En pantalla esto Que me acaban de pasar ¿Qué nos mandaron? Sí está como para presumirse ¿Qué nos mandaron? Mira A ver, a ver ¿Qué es? Alexa Castañeda ¡Bien! Nos está viendo Por supuesto Apoyó a Franco Tiene sus pulseras Muchísimas gracias Gracias Alexa Gracias Alexa Para que vean que sí estamos al pendiente de las redes sociales Y que sí se unen Que sí se van viendo Eso me gusta Aquí están Y pues ahí el mensajito ya saben Muy bueno Disfrutando y apoyando Muchas gracias Muchas gracias Alexa Castañeda Besos a todos los que nos están viendo Escríbanos Nos encanta que nos escriban Como ya les dijimos En Facebook Mexclando México Y en Twitter Como Mexclando Arroba Mexclando También en nuestros Twitters personales Los podemos atender Arroba César Bajo Briceno Caromept Arroba Yo Rogerland No usas Twitter Licitux Sí, claro Licitux No uso Twitter No, claro No, pero síganos en redes sociales Todas las hermanas Estamos ahí Nos van a ir conociendo Poco a poco Los que ya nos conocen Van a decir Ah, míranos Y los que no nos conocen Les vamos a encantar Van a aprender Claro Se pueden enamorar Así es También en la red social De aquí de Radio TV Nos están compartiendo Muchísimo También síganos Gracias Aprovechar para Magda Que por allá Nos está teniendo Los controles Ya les dije Gracias a ella Ustedes nos ven Así que Así es Muchas gracias Magdita Y pues aquí ya se subió La temperatura Ya, ya se siente Se siente el calor Ya se, ya hicimos la introducción Ya se siente la calor Que playa Que mariscos Que alba Se siente la calor Se me olvidó el cuaderno Pero te estoy grabando Hoy es viernes Te presto aquí mi tablet Préstame el blog de notas Hoy es viernes Y mi cuerpo lo sabe Hoy es viernes Y hoy toca señores también Hoy nos toca Claro que sí Y siguiendo con esto De las vacaciones Esa Fíjate que Definitivamente Toda esta parte De Del turismo Es un área mercadológica Explotada Fuertemente Entonces ¿Qué es lo que sucede? Sucede que Hay un turismo Especial O que se ha puesto Al que se le ha puesto Especial atención Y que es El turismo De homosexuales Ok No El turismo homosexual ¿Cuál? De la comunidad De la comunidad LGBT 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 Puto 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 Sí Es que cada vez le agregan Uno más Dice un oiga nombre Aparte me encanta Porque nadie lo sabe decir Completamente No No A ver LGBT T T I H I J Ah No Y ahora ya está El Q Pero ahora ya está Ya está Ya vamos a A ver Para todos los que no saben Y los que más o menos Se nos olvidan Porque cada vez son más Rapidísimo Dinos Lesbianas LGBT Lesbianas Gays Bisexuales Transexuales Transvestis Transgénero Intersexuales Y queer ¿Qué? ¡No! Es como prenderse la tabla Del nueve Señores ¡Ah! ¡Me le dios! Pero aparte Sí Era Aparte te das cuenta Que era Si no Si no cierro los ojos No lo veo aquí Así como ¿Te recordó como A ese capítulo Del chavo Que dicen los animales Que comen Sí Se llama Pero bueno Estamos de vacaciones Iniciando verano Bueno Verano En cuestión de vacaciones Ya los niños ya salieron De temporalidad Nos vamos a la playa Nos vamos a donde A donde A donde A donde Y nos saluda A todos los que están pasando Sí Está padrísimo Eso que nos vean La señora Se quedó parada Un ratito Viéndonos Claro Le mandamos a luz Pero dinos Pues esta parte De veras Del turismo Para la La comunidad LGBT Se ha vuelto Algo muy especial Y es muy playa ¿No? Bueno Yo me imagino Sí Son más de playa Definitivamente Son más de De seleccionar Las playas Y de ver Este Pues qué es lo que Les gusta Más ¿Por qué la playa? Porque la playa Te vas Puedes Enseñar Enseñar Exacto Claro Exacto Es como El que no enseña Claro Entonces Enseñas Este Puedes ver Un poquito más Los cuerpos Alimentas tu ego También Alimentas tu ego Oye pero El alimentar el ego Viene desde antes O sea cuando uno No Se pone a carne ¿Y qué es lo que sucede? Obviamente Ahora Ya hay Hoteles ¿No? Por ejemplo Que son Exclusividad Para la Para la Para la comunidad Hoteles De ambiente Que les llaman ¿Y por qué de ambiente? Sí Claro Claro ¿Qué es lo que pasa César? Exactamente Eso es lo que sucede Vean lo que hace el calor Aquí en la cabina De usted Lo que sucede Es que finalmente Lo que estás cubriendo Son necesidades Claro Por supuesto Cubrir O sea Tener Relaciones sexuales Es una necesidad ¿No? Las vacaciones Entran también Dentro de tus necesidades Básicas ¿No? Y si las juntas Y entonces si las juntas Hombre Obvia ¿No? Se vuelve obligación Y luego si las juntas Con la gastronomía Con la gastronomía Pues ya Si le das la ayudadita De las vacas Hombre Ahora México Tiene lugares Muy muy exclusivos Puerto Vallarta Claro Puerto Vallarta Puerto Vallarta Es uno de los lugares Más Destinos gays Destinos gays Por excelencia A nivel mundial ¿No? Si Que lo llegan a comparar Con Ibiza Ibiza es en Europa El otro destino Es el Ibiza de México Es el Ibiza de México Exactamente Temporalidad ahora Me quiero Quiero pensar En verano Pues acaba de pasar La marcha gay También en Vallarta Hace un mes Medio O algo así Bien Un mes ¿No? Más o menos Más o menos Fue antes de la de aquí De la ciudad de México Y bueno O sea Vallarta escupía gente Bueno Por no decir que Es gente de la comunidad Claro ¿No? Escupía Porque vienen De todo el mundo No solamente mexicanos De todo el mundo Vienen a la marcha A Vallarta ¿Por qué Vallarta Y no otro Qué buena pregunta ¿No? Es muy buena O sea Digo Me queda claro Que es playa Me queda claro El clima Pero Exacto ¿Por qué Lo que pasa es que Me explico O sea ¿Por qué Pero es que Mira Carla Vallarta Como dice César Tiene como esta parte También romántica ¿Por qué? ¿No? No nada más es El relajo No nada más es Este El La lujuria No ¿Sabes qué? Sino que guarda Esta parte romántica Te puedo apostar Que todos Los que han ido A Vallarta O conocen A Vallarta Conocen La catedral De Vallarta Sí, claro Ahí sí Porque tiene la corona Y aparte Es a la vista Bastante Vas por el malecón Que el malecón También Está muy bien ubicado Yo creo que tiene Mucho que ver La ubicación Del malecón Porque está justo En la parte romántica Del pueblo Del pueblo Pasas por enfrente De la catedral Aunque no seas Católico Y no entres Pues estás viendo Una construcción Maravillosa Y todos los monumentos En arena Todo el malecón Todo lo que sucede Yo creo que tiene que ver Eso aparte Que no hay como El antro O la fiesta En la playa Porque siempre está El malecón Toda Abarcando la playa Pero se disfruta Muy bien la fiesta Del otro lado De la calle Entonces yo creo Que tiene buen contraste Contraste Un buen balance Para la comunidad A diferencia por ejemplo De Acapulco Que es mucho más familiar Que tiene su sección gay Tengo entendido Pero no es potencia Pero Acapulco familiar César Yo digo que sí Ya no Yo no Ya no Eso lo veo de señoras No Como de familias No, no Acapulco es del chavito De chavo Que se va por primera vez Y que ¿A dónde nos vamos Acapulco? Yo quiero Yo quiero Hola Yo quiero que todos sepan Que pues yo no me Yo no crecí en DF Entonces para mí Acapulco no es como Un destino turístico Pues común Vaya ¿Dónde creciste? En Vallarta Mis vacaciones siempre Fueron Vallarta Es bonito Fue Nayarit ¿De dónde eres César? Pues yo soy del occidente Ábrele De las Guadalajaras pues Pero no, no aquí tengo Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara Ay, tengo toda una historia Tú que estás ahí Ventilando mis Mis nacimientos Para que me oyes a la gente ¿Tienes ojos tapatíos? O sea, me queda claro Pues mi familia es tapatía Ok Soy potosino Crecido en En Hay que mezcolanza Y desarrollado profesionalmente En el DF Venga Eso es todo Lo armé De ahí el nombre de Mextran Claro Me gusta la revolución La mezcolanza La mezcolanza Bueno, entonces Acapulco Si es Si es como Al punto que iba Es que como No es potencia En este tipo de turismo No, no, definitivamente Siempre en México Es Es Ni siquiera Cancún Que podría decir Cancún es el segundo Claro Cancún es el segundo Pero no le llega El segundo punto De turismo homosexual ¿No? Playa del Carmen Ojo Sí, o sea Cancún es El ambiente De la fiesta El ambiente Playa del Carmen Es más el ambiente También de fiesta Pero más Más gay Más exclusivo ¿No? O sea, más Más como si se sintieran O sea, la gente de De la comunidad LGBT Se sienten Más En su lugar Como si Como aquí en la zona rosa ¿No? En Playa del Carmen Que en Cancún Pero bueno Por Por Pues por Tamaño Y por todo Sí Cancún es el segundo Punto turístico En México Que llega A A este Este tipo de De turismo Gay Ahora también ¿Qué es lo que sucede? Cancún por ejemplo Tiene el Club Med El Club Med Que Que Es uno de los primeros Hoteles Que se convierten Como En amigos ¿No? De la comunidad Gay Family Amiga Es que No se me lo va No se me lo va No se me lo va Óigame Entonces Que bueno Que me lo dijo Óigame Que bueno Que me lo dijo Él no se me lo dijo Él no lo dijo Puso un altavoz Por aquí me lo está Aquí Entonces sí Club Med Y Club Med Pues en Cancún ¿No? Y de ahí también Hay otras Muchos Marriott Es otro de los Este Espacios O de los hoteles Que si bien No son exclusivos Si tienen Esta parte De buscar Que se sientan A gusto Que se sientan Como Y todo va Todo Todo va Todo es sentirte a gusto Sentirte cómodo Pero tiene tintes sexuales Claro Todo Todo tiene Un embargo El que puedas El que puedas En el que tú puedas Expresar al mil ¿No? Toda tu Tu identidad De género Toda tu sexualidad Imagínate las ganas El ambiente Y todo Y que sin nadie Te diga nada Algo Por eso te digo El ambiente Que te permite Que fluyas El ambiente Que te permite Que seas tal cual eres Sin tapujos Sin que te Nadie 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 Todo tan tranquilo Tan normal Tan Entonces te permite A ti Miembro quizá De esta comunidad En específico Digo Estamos hablando En este rollo Nada más Dar como Apertura a esta parte ¿No? Así es Entre la mezcla Son destinos turísticos Para la comunidad Por supuesto Porque te aceptan Porque no te dicen nada No te critican Te dejan ser Bla 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 Es algo casual Ok La realidad Es que puedes ir A tener sexo casual Exactamente Ese es el atractivo real Exacto Y tampoco te dicen nada Y se vale Que incluso Así es Las modalidades De algunos de estos hoteles Es que no hay seguro En las puertas O sea Entrele quien quiera Así es Pásele si hay Pásele si hay Así O no Solicita servicio A la cabeza De ese Pásele Pásele si hay O sea Abres Me gusta Me meto No me gusta Le cierro ¿No? Entonces Yo creo que Que sexualmente Es la potencia Ese es el atractivo Es el atractivo Más que te acepten Y que todo eso Pues ve Porque a veces Ni siquiera estás en un lugar En donde te aceptan Y ahí están también Es como la apertura La apertura A esta opción De vivir Sexo casual Y tal cual Eso es lo que yo creo Que es el punto Exactamente Que se vale Que se vale Pero que también Si tú no lo quieres No lo tienes que hacer O sea No estás obligado Si yo no quiero Que me abran la puerta Y le pongo una Le pones el colchón No, no, no O sea Me refiero que Son como las mecánicas De convivencia En estos hoteles Así es No todos Pero hay algunos que O cuando llego Pido con seguro O sin seguro Se vale dejar la puerta Sin seguro Por ejemplo Y si tú la dejas sin seguro Quiere decir que estás aceptando Que alguien más Entre a tu habitación Exacto Ok Ya si le pones seguro Pues ahí está cerrado Mira Pues es algo Lo que nos platicaba El invitado Hace varios Ayeres Ahí en nuestra En nuestra primavera El burro en primavera Ah Justamente era esto No, se daba Es parte del El broche en la puerta O sea El seguro en la puerta Era fundamental Hay toda una comunicación Que nos explicó eso O sea, si era un rollito aquí de Si tiene Ándale, ¿no? Si no Con permiso Y también hasta cierto punto Era de seguridad O sea El no poner Segurito No era tanto Se puede o no Se puede o no se puede Si no es ¿Qué tal que tengo que salir Con eso, no? Uno nunca sabe Si no quieren Y se les olvida Poner el seguro Imagínense Ande usted de repente Organícense ¿No? A la de Todos a la de La verdad La verdad es una fila Por favor Invitado uno Invitado uno Oye Pones estos papelitos Y en partes Andale Al número cinco Aparte muy importante O sea Divertirte Y hacer todo esto O sea Que nos viene platicando Jess Pero sin excederte Y no pasar los límites De la otra persona ¿No? Siempre respetar Y de tu seguridad Siempre respetar O sea Las decisiones Y O sea El espacio De las demás personas Que no gustan De ese tipo De Actividades Actividades De convivencia De convivencia Carnales ¿Verdad? La afectiva Este Carnal Sí, siempre respetando ¿No? Pues Ese es el atractivo Que a mi punto de vista Es Es Sí, exactamente Y ahora te voy a decir Perdón También Las personas De la comunidad Invierten Híjole Por lo menos Una vez al año En unas Muy buenas vacaciones Muy buenas vacaciones Entonces Comercialmente Comercialmente también Es muy Muy atractivo También Así es Pues muchísimas gracias Jess Gracias Nos encanta Que estés aquí Nos encanta tu sección Y nos encanta Verte aquí Tráenos más Tráenos más vacaciones Tráenos más vacaciones Más vacaciones Claro que sí Ya que estamos aquí En la Pero también acá Vacaciones para los solteros ¿No? Estaría padre Ok ¿Qué hacíamos los solteros? Ya la comprometí Pero ya hacíamos los solteros Sí, calma Y recuerden que todo se vale Porque es viernes El cuerpo lo sabe Es viernes Hashtag Es viernes Y hoy toca Hoy toca Pero con condón Y les recuerdo que nosotros Tenemos packs de prevención Gracias a Fundacida Si ustedes quieren gozar Estas vacaciones Y no tienen con qué Aquí les vamos a estar Lubricantes Señores Entonces Santa madre Escríbanos en las redes sociales Que Escríbanos en las redes sociales Que quieren este pack Y ya sé que lo pasen A recoger aquí En cabina Y Y una vez más Ya les dimos el consejo Ya les dimos el paquete Ya ustedes Hagan el resto del trabajo No les vamos a conseguir No les vamos a conseguir El cuaderno No ya Ya tienen el cuaderno Ya tienen el lápiz Ya tienen el lápiz No Que la tarea Nada más sacan la tarea Pues señores Mexclando se está terminando Antes de irnos Una última foto Que nos llegó a la red social Por ahí si Magda Nos puede enfocar Muchísimas gracias Mira Viéndonos desde la cocina Dicen Bien No se lo vayan a quemar Los frijoles Nomás que llegamos a cenar Pues muchísimas gracias a todos Y es un gustazo Que estés con nosotros Antes de ir No sé César Quiero mandarle A mi familia Que me tuvo en Mérida Tres semanas Me ha aguantado Por allá Y que ya se volvieron fan De Mexclando Ah entonces sí A Aldo A Aldo A Aldo A Henry Un gran abrazo Y gracias por haberme Aguantado por allá Que nos vamos a Mexclando Este Yucatán Hacia Mérida Acá ahorita va a pasar Muchas gracias Para despedir el programa Y quiero mandar un saludísimo Rapidísimo A Alexis Dindelvalle Que también sigue el programa Y me pidió que le mandara Un saludazo Un saludo hasta allá Amigo Un saludazo A todos los que nos siguen En verdad muchas gracias Por todo Ahí estamos Muy bien Hace tantito para allá Que no los ven señores Muchas gracias De nada Yo le quiero mandar saludos A mi mami Te amo Eso Eso Y felicidades A quien cumple mañana Años A mi mamá Que se va por allá afuera Que me está acompañando En estas vacaciones Felicidades Se vino de vacaciones Entonces pues mañana A festejar A festejar ¿A dónde vamos a ir o qué? Pues ahorita Arbamos aquí la fiesta De vacación a Guadalajara De vacación Con Fer a Guadalajara Así es Nos lleva Fer Nos vamos todos Muchas felicidades Por ahí Anda Ya se nos escondió Ya se nos escondió Pero muchísimas gracias A todos los que nos escribieron Síganos escribiendo En la semana Les estamos compartiendo Mucha más información Ya saben El de atrás de cámara Todo lo que pasó Con este pelo azul Con Franco Oigan si lo traje Que conste Luego no digan Fernanda Todos cumplimos aquí Mexclando Como no Un beso para Deise Que está súper También atenta A lo que estamos haciendo Con esta campaña A todos los que nos escribieron Síganos escribiendo Síganos en redes sociales Compártanos Invitan a más gente Aquí Mexclando Y pues nos vemos El próximo viernes señores En Punto de las 6 Por Radio TV Punto MX No se lo pierdan ¡Oye besos! Va a estar buenísimo Nada es eterno Tampoco Mexclando Pero nos vemos El próximo viernes En Punto de las 6 Por Radio TV Radio TV punto MX Presento ¡Suscríbete al canal!